Les decía a sus señorías que vamos a tener que abordar algunas reformas legislativas importantes y que partimos de la base de querer encontrar acuerdos en los elementos básicos. Me estoy refiriendo a todo lo relativo a la educación, a una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado que queremos afrontar con mucha rapidez, puesto que pretendemos salir del estado de alarma en cuanto que termine la desescalada, es decir, en el final del mes de junio, primeros días de julio, acabar con la vigencia del estado de alarma, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución. Para eso necesitamos un consenso y un acuerdo, que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas nos permitan asumir y reaccionar en términos cotidianos a las emergencias que necesitemos. Esta será una situación que plantearemos de manera rápida, urgente. Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos, cualquier momento que pueda significar, como estamos viendo en algunos casos, repuntes o situaciones que nos obliguen a tomar decisiones importantes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.